La polémica que se vive en la dinastía Aguilar continúa luego de que justamente se filtraran una serie de imágenes de una situación romántica entre Ángel Aguilar y el compositor Guzilao, quien es 15 años mayor que esta cantante de música regional mexicana. Y precisamente por esas situaciones que se ha creado tanto ruido en el mundo del entretenimiento. Incluso ese escándalo llegó a tal punto que Ángel Aguilar tuvo que realizar un video para hablar al respecto y allí se mostró ella sumamente apenada por la situación y señaló además que su privacidad de alguna forma fue quebrantada al darse a conocer estas imágenes porque ella no quería que esto circulara públicamente hablando. Ella no quería que se difundieran y simplemente esto ocurrió. Parte de quizás de lo que pasa cuando eres alguien famoso. Pero lo que muchos estaban esperando era justamente la reacción de su padre, de Pepe Aguilar, que justamente se había mantenido en silencio durante todo este tiempo con esta polémica y finalmente reaccionó. Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente. Recordemos precisamente que Guzilao hace unos días atrás y se lo comentábamos en un video anterior, había hablado de esta relación que mantiene con Ángel Aguilar, de hecho la confirmaba y aunque él destacaba que ellos no eran novios, por lo menos hasta ahora, sí aseguró entonces que ellos estaban saliendo para conocerse y ver qué ocurría finalmente. Y entonces pues obviamente él comentaba que la situación se había sacado de contexto y que además de esto ellos ya contaban con la bendición de Pepe Aguilar. Ya estaré platicando por allá, haciendo mis lives. Y ahora precisamente lo que muchos querían que ocurriera finalmente ocurrió y es que Pepe Aguilar finalmente rompió el silencio y mencionó entonces de forma muy inmutable cuál era su postura actualmente con toda esta polémica que rodea a su familia. Ay, este c****** va a decir algo. Eh, voy a decir mi madre. Incluso Pepe Aguilar entonces mencionó también que había muchas personas que simplemente habían entrado a esa transmisión en vivo para ver si él daba más información al respecto sobre esta polémica o si revelaba algún otro dato interesante sobre toda esta situación que está viviendo la más pequeña de sus hijas. Al principio de acuerdo, 9000 güeyes, todo chismoso. También él estuvo aprovechando entonces la oportunidad y el momento de conversar a través de ese en vivo para dejar entonces entrever que justamente contrario a lo que muchos andan diciendo de que la familia está quebrada y que justamente hay ciertos inconvenientes entre ellos pues simplemente dicen que se encuentran más unidos que nunca. Vamos a París, toda la family. Así que bueno, toda esta polémica ha servido quizás para fortalecer a la dinastía Aguilar que pues justamente Pepe Aguilar menciona que se encuentran más unidos que nunca. Ha sido una polémica muy difícil para Ángela, creo que no estaba preparada para vivir una situación así. De hecho, cuando ella hizo su video hablaba de que su familia le había enseñado a siempre mantenerse alejada de todos los escándalos, pero pues en esta oportunidad ella decía que había confiado en alguien que no debía confiar y pues se filtraron estas imágenes que han hecho que muchas personas la señalen y la critiquen y pues ha sido algo muy difícil para ella. Así que por eso quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes al respecto sobre estas declaraciones que hizo su papá? Vayan dejando sus comentarios y recuerden que también pueden ubicarnos a través de nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.